Con el alma bien dolida, así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Leí a mí a todos mis compas, conseguimos una troca Levantamos unas morras y yo se armo el testón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó, estaba bien dolido por qué me dejaste Ahora que estoy bailando hasta me quedo extrañadito Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó, el plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' robar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó, estaba bien dolido por qué me dejaste Ahora que estoy bailando hasta me quedo extrañadito Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó, el plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' robar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme